Amanecí tan solo Voy a aguantar La mujer que escogí para vivir No me quiere más Después de nuestras líneas El amor era mucho Cuerpos libres hasta el amanecer Todo el mundo era puro placer ¿Qué nos sucedió para irte ahora sí? Si es que hice algo errado, perdón Y vuelve a mí Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Yo digo algo sin respuesta Sé que eres tú, no lo cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma tú y yo Un solo ser Después de nuestras líneas El amor era mucho Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Y el teléfono suena Yo digo algo sin respuesta Sé que eres tú, no lo cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma tú y yo Un solo ser Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Acuérdate De la pasión que sentías Cuando en mis brazos te envías Alma con alma Y piel a piel Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Yo gritaré Aunque parezca locura Sin tus caricias y ternuras Simplemente no viviré Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Si no hay pasión como la tuya Me entregas todo y me das vida No quiero, no puedo Ni compararte a otra mujer Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Subido bar 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 Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Carlos Torres Dice Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Y vuelve Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres, que tú eres vida mía Todo me anhelo de vivir Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Soy yo que estás en mi cama Un pecho como mi almohada Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que más me da Si así es el amor Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo de vivir Que tú eres mi deseo de vivir Que tú eres mi deseo de vivir Que tú eres mi deseo de vivir